Bueno en este video vamos a probar lo que es un emulador de Playstation 2 en esta PC en el Intel Celeron 847 a 1.10 GHz, 4 GB de RAM de R13 a 1333 MHz, Windows 10 Home en la versión 22H2 de 64 bits y como integrada tenemos la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado esta vez vamos a probar lo que es el emulador de Playstation 2, lo que es el PSX 2, la versión 1.6.0 y bueno justamente como lo están viendo en el título del video vamos a probar lo que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 así que bueno antes de iniciar lo que es el juego voy a enseñar la configuración que estaba haciendo que pues es la mejor configuración que conseguí la verdad porque la verdad que es muy difícil de optimizar bien este emulador pero bueno voy a enseñar primero lo que es el selector de plugins y eso por ejemplo se los voy a enseñar de primerito vamos a esperar a que cargue los plugins ok, tenemos como la GS, la GSDX, esta misma versión, la MSVC19.25SS2SS41 sería la única que tengo porque hay otra que pero no me sale, no entiendo el por qué pero bueno y la configuración la tendría así de esta forma, Direct3D11 en modo software tengo el adaptador por defecto y tenemos toda esta configuración así tal cual como está pero bueno y en BIOS estamos usando justamente esta BIOS que esperamos que cargue la Euro, la versión 2.20, la del 2006 bueno ya les enseñé lo que es la configuración así de por sí por ejemplo aquí en ajustes de emulación tenemos esta configuración que es el Haxx de velocidad y en el sonido pues da igual pero bueno vamos a ejecutar lo que es el Budokai Tenkaichi 3 vamos a ejecutarlo en modo rápido vale, se está ejecutando voy a poner pantalla completa vale por ejemplo estas cinemáticas si se pueden quitar, estas intro mejor dicho se pueden quitar un poquito más rápida vale, esto no sé por qué sale así pero bueno ya quita, por Dios déjame iniciar bueno ya se escucha de por sí lo lento que va el sonido ay Dios mío esta es una versión en español latino pero sí, ya están viendo los FPS de por sí y la verdad que y es la única configuración buena que conseguí porque en otras configuraciones me está yendo peor vale, por ejemplo voy a elegir a Trunks voy a elegirlo con el Super Saiyajin en modo normal con vale no recuerdo cómo era esto vale, no pasa nada pero fíjense en los FPS que está yendo ay Dios mío bendito Dios mío bendito ay Dios mío ay Dios mío pero esto qué es a luchar hey hijo de fruta Dios mío pero es que así la verdad es que a mi personaje hasta le cuesta para que reaccione ay bendito sea señor cuesta para que reaccione todo pues es que va súper mal fíjense 8 FPS 10 mira lo que se demora por ejemplo ay Dios mío ay Dios mío da igual si lo colocamos así da igual si lo ponemos en pantalla completa eso da ahí totalmente igual pero fíjense de verdad que va súper mal fíjense voy a hacer una cosa voy aquí ajustar el plugin voy a mover esto un momentico para acá y voy a poner lo que es el hardware voy a colocar esto así vale todo así tal cual como se ve aquí aplicamos y fíjense cómo se va a poner peor de hecho creo que ahora está tirando el error sí fíjense fíjense y esto solamente pasa con esta opción y está yendo mucho mucho peor y si por ejemplo llego a colocar la opción de OpenGL pues prácticamente el juego se crashea fíjense file to create 2.0 context y pues prácticamente el juego se crashea se crashea por completo entonces la verdad yo no recomendaría usar por ejemplo un emulador de Playstation 2 por el simple motivo de que pues en esta en este procesador no está yendo muy bien la verdad en otros procesadores de esta misma generación si va a ir mejor pues obviamente pero por ejemplo en en este Celeron 847 la verdad que no va de verdad que no se puede correr tal vez en la otra canadima la docente que es la que viene con un procesador Celeron diferente tal vez en ese puede ir un poquitico mejor porque es un procesador de tercera generación y tiene una gráfica más actual tal vez ahí si puede ir mejor el juego por ejemplo en esta en este Celeron 847 la verdad no obviamente también vamos a traer más emuladores al canal vamos a traer lo que es de Nintendo 64 de Playstation 1 de todo lo que hayan posible que se puedan correr pues obviamente el único que sí les puedo decir que va súper bien para hacer un emulador así de lo exigente es el de PSP el de PSP la verdad si va bien haciéndole una buena configuración pues obviamente si va a ir bien de todas formas en el canal pueden pasarse a los videos más viejitos están lo que son las pruebas de God of War God of Sparta y Chides of Olympus están los dos juegos con su respectiva configuración y el juego la verdad que iba súper bien de hecho la primera vez que me jugué estos God of War fue justamente aquí en esta canaima me lo pasé y todo y la verdad que sí corre bien corre muy bien no he conseguido una mejor optimización porque todos los videos que he visto de optimizar este este emulador pues ninguno me ha servido la verdad ninguno me ha servido el único que medio me sirvió para que diera 10 FPS fue este el que les enseñé cómo estaba la configuración y todo es el único pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí entonces como dije pues de todas formas vamos a ver si es bien apoyado este video del emulador pues vamos a traer todos los demás como dije así que bueno espero que te haya gustado este video recuerda suscríbete al canal activa la campanita recuerda que en la descripción de video este es el link del discord para que se una recuerda que es totalmente gratis al igual que el canal secundario que también está en la descripción y bueno eso se empieza la próxima adiós chau Gracias por ver el video.